Muchachos, ¿qué haces? ¡Ya, para! ¡Para! Vanessa no es para ti. Yo sé que estás loca por ella. No puedes dejar de pensar en ella, pero hoy te voy a ayudar a que sí dejes de pensar en ella. ¿Ves? Que si ella hace estas siete señales, tienes que saber que esta tipa no es buena para ti. Esta tipa no vale la pena. Empecemos. Número uno, ella no hace ningún tipo de esfuerzo. Si los únicos tiempos que ustedes hablan, textean o salen es cuando usted está haciendo el esfuerzo, usted empieza la conversación. Muchachos, sabe que esta tipa no vale la pena y lo que va a pasar es que toda la relación, usted va a tener que recargar esa relación y hacer todo el esfuerzo. Cuando una tipa sí vale la pena, ella también te va a textear de aquí a ella. Ella también te va a querer llamar. Ella también te va a decirle, oh, deberíamos ir a otra cita. Si no está haciendo eso, bótela. ¿Qué nos lleva al número dos? Se publica medio desnuda. Muchachos, usted no tiene control sobre otras mujeres. Ellas pueden hacer lo que quieran. Pero lo que sí tienes control es sobre tus propias decisiones. Y ves que si hay una mujer, Vanessa, estás enamorado de ella, pero siempre postea desnuda. Tienes que entender que lo que anda buscando es validación de otros hombres. Muchas de ellas van a decir, oh, no lo hago porque me siento confiando en mi cuerpo. Mentira. Si te sientes confiando en tu cuerpo, ¿por qué no sales al mola así? No, no, no. Lo está haciendo porque las mujeres aman validación. Aman los likes, aman los comentarios. Y cuando ellas aman y aceptan esa validación, tienes que saber que también están viendo y buscando. Si cualquiera de esa validación vale la pena. Si cualquiera de esa validación es un hombre de alto estatus que la puede cuidar. Ves que en cuanto entre uno de esas que vale la pena, ella le va a prestar más atención a ese hombre. Queriendo decir, muchachos, que aunque te puedas ganar a Vanessa, y aunque la puedas tener como novia, si ella sigue posteando desnuda, ella prácticamente sigue en el mercado y sigue buscando. ¿Qué quiere decir, muchachos? No la puedes controlar, no le puedes decir que pare, pero sí puedes hacer una cosa. Tirarla para la calle, muchachos, que no vale la pena. Número tres, no intentan pagar. Ves que yo soy un tipo de la vieja clase. En otras palabras, que si yo le digo a una tipa que quiere salir, yo voy a pagar 100%. Más bien, yo no me gusta dejarlas pagar. Pero eso es porque es una forma clásica. Pero lo que sí tienes que siempre ver es que tiene que hacer por lo menos el esfuerzo. Ves que, muchachos, si estás en una primera cita o segunda o tercera cita, y esta tipa ni hace el esfuerzo, like, oh, déjame pagar. Muchachos, esta tipa quiere que la cuides. Y el problema va a ser es que en toda su relación, otra vez, usted va a pagar por todo. Esa es una buena señal que esta tipa es bien interesada y lo único que quiere es cosas gratis. Que nos lleva a número cuatro. Ella te dice, oh, no estaba buscando una relación. Esta probablemente es la mentira más grande que las mujeres le dejan a todos los hombres. Si una mujer alguna vez te dice, oh, no estoy buscando relación ahorita, estoy trabajando en mí misma. Mentira. Mentira. Porque si llega un tipo de 185 metros, 190 metros, guapo, bello, con dinero fuerte, musculoso, te prometo que va a estar abierta para negocio, muchachos, y ahora sí va a estar abierta para una relación. Ella no está abierta para una relación contigo. Quiero decir que si te dice eso, déjala, bótala. No gastes tu tiempo pensando, guapo una ría en ella. No te quiere. Número cinco. Siempre llega tarde o cancela al último minuto. Ves que si ella no te respeta al punto que llega a tiempo a tus citas o te cancela al último minuto, bótala. Basura. No sirve para nada. ¿Sabes por qué? Porque una mujer que realmente está enamorada, una mujer que realmente te valore, va a valorar tu tiempo, que es lo más valuable. Igualmente como usted está valorando el tiempo de ella. Si ella no te da ni eso, muchachos, deja de gastar tu tiempo con ella. ¿Qué nos lleva al número seis? Habla de su ex. ¿A quién diablos le importa su ex? Oh, a ella. A ella todavía le importa. Y usted solo es el tipo que lo está usando como un rebote para tratar de olvidarse de su ex, pero todavía lo ama. Si ella habla de su ex, muchachos, salte de ahí. Oh, número siete. Ella trae a su amiga. ¿Ves que las mujeres van a hacer esto cuando no quieren pasar tiempo sola contigo? Usted le invita a una cita o salgamos hoy en la noche y ella termina trayendo una amiga. Esa amiga es para que no tenga que pasar tiempo sola contigo o como protección. Porque sabe que si se pone a tomar, se pone un poco borracha, puede ser una estupidez. Pero la amiga, la amiga fea, la amiga gordesa, no la va a dejar hacer eso. Más bien la amiga está ahí para protegerla y pararla a que no haga ninguna estupidez. Si ella trae a tu amiga a tu cita que usted la invitó, bótela. No sirve para nada. Eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like ahí abajo. También, muchachos, no olviden de compartir este video porque no se olviden de crecer. Eso es todo de mi parte. Mira la siguiente. ¡Gracias!